Las costumas son muchas, la costumas de la casa. Se sabe que cada cultura tiene varias costumas. En la antigüedad, en la casa, la casa se vivía a familias, familias que vivían cuando cazaban los animales y compartían con todos. Pero en la actualidad ya no es así, en la actualidad todos se van a cazar, y se preocupan por sí mismos, digamos, en comunidades. Ahora, también el otro costumbre es la conafnora. La conafnora es la enchazada, pero en la actualidad ya no practican esto. Muchas familias, ya con la globalización y todo eso, se están perdiendo también. Pero sí, hay algunas comunidades que sí siguen practicando esos costumbre. Y estos son los dos principales costumas que te pueden ayudar al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!